Buen día. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? Vale, muchas gracias. Pues voy a empezar mi presentación y aparte de exponer las zorras, voy a presentar tres ejemplos más. Antes de nada, disculparme porque habíamos de hacer la conferencia RUT, que es la responsable del Centro de Arquilogía Sopacuática de Cataluña, pero por problemas de agenda no puede estar aquí con nosotros. Y voy a seguir yo la presentación. Mi presentación se basa en la conservación de los pecios de las zorras 10, que se encuentra en Castellafels, Bajliu-Bagat, cerca de Barcelona, del Barceloneta 1, que se encuentra en el Baluar Migdía, en Barcelona también, y que estos pecios son tratados con PEC 4000 a una proporción bastante alta y luego están el Baxell U y Baxell Sincsenz de la Plaza de los Carlos de Tarracona, que está tratado por lifilización. Estos pecios tienen un denominador común, que es que han sido encontrados durante la construcción de diferentes obras. Con todos estos problemas que puede acarrear ir detrás de las máquinas, porque se tiene que excavar con cierta rapidez. El primer pecio es las zorras 10, que está situada en Castellafels, el Bajliu-Bragat, y que apareció durante las obras del Canal de Remo Olímpico de Castellafels el año 1990. Son unos restos de una embarcación medieval del siglo XIV enterradas por arena en la zona del delta. Es una barca de pequeño porte de unos 10 metros de eslora, se llama Yaut, y está dedicada al transporte de pescado envasado en jarras. Antes de nada, también quería decir que estos trabajos de conservación nos llevó a cabo Ana Jové, que lamentablemente nos dejó el año pasado. Y también con la codirección de Xavier Nieto, que en ese momento dirigía el Centro de Arqueología Supacuática de Cataluña. Los trabajos que se llevaron en situ, antes de nada, se instaló un wear point alrededor de la barca para dejar la zona en seco y para poder continuar la excavación. Se instaló al mismo tiempo, por eso, un sistema de riego con microexpresores y directamente con mangueras en las partes expuestas a la luz solar, para mantener siempre un grado de humedad. Y las zonas que no eran objeto de estudio se iban protegiendo con geotextil. En un principio, se pensó sacar la barca de manera entera, pero vista su fragilidad, se optó por el desensemblaje. En primer lugar, se llevó a cabo los trabajos de desarbolado. Y luego se hizo una limpieza que consistió en eliminar el yodo, la arena, la brea y los restos de óxido dejados por los clavos de hierro empleados para su construcción. También se hizo un dibujo de pieza por pieza a escala 1-1. Se ordenaron todos los elementos en soportes de madera, como habéis podido ver en la diapositiva anterior, que servirán más adelante para hacer el tratamiento de impregnación. Se hizo un cálculo de volúmenes de las maderas y de los soportes para luego poder fabricar la cisterna a medida. Se hizo una cisterna a medida. Bueno, aquí podéis ver cómo se hacen las limpiezas de las diferentes partes del barco. Se hizo una cisterna, se hizo un depósito, una cisterna a medida, que se hizo a pie de excavación. Donde se depositaron todas las maderas con los soportes, calzando uno a uno para evitar los desplazamientos y los roces durante el transporte, durante el traslado. Y finalizada la excavación, se transportó esta cuba al Casc Mac. Aquí veis el traslado de la cuba con la grúa y puesto en el camión. Y el traslado cuando llegó al Casc, al Centro de Arqueología Supacuática de Cataluña, aún en las antiguas dependencias, sin restaurar. Ahora les voy a explicar un poco las características de este depósito. Fue construido con una plancha de acero inoxidable 316, de dimensiones de 4 por 1,5 y por 1,5, que consta de un sistema de calefacción. O sea, que son unas resistencias externas adosadas a las paredes del tanque, ubicadas en los laterales y parte inferior, que permite una buena distribución del calor. Hay 10 unidades con una potencia de 1.000 vatios por unidad. Además, se ha instalado un termómetro de sonda con una franja de 75 centímetros. También hay un sistema de recirculación de la solución interna con un tubo, siendo la misma solución del baño la que calienta el circuito. Las conexiones hasta la bomba de recirculación se acopla a una de las paredes externas. Tanto el termómetro como la bomba se controlan y se pueden manipular a través de un cuadro que no está muy lejos del depósito. También se dispone de un temporizador para la bomba que regula los tiempos de funcionamiento. Un sistema de seguridad del conjunto que desconecta la bomba en caso de descenso brusco de temperatura. Y así se evita que trabaje en vacío por la solidificación del PEC. También esta cuba, este tanque, tiene un aislamiento con fibra de vidrio, salvo en la parte superior, que está cubierta con tablero marino. Las cuatro tapas, esta parte superior tiene cuatro tapas independientes, las dos centrales están partidas y unidas con bisagras, para poder acceder con facilidad al interior. Y además dispone de un aislamiento en las juntas de caucho para, de esta manera, conseguir mayor estanqueidad. De esta manera, se hizo la impregnación con PEC 4000 en caliente. Se hace una sustitución del agua empapada en las maderas por PEC 4000 a una concentración elevada. Se llevó a cabo un desalado de la barca durante unos tres años. Pero antes de empezar, a pesar de que se habían limpiado las maderas en la excavación, lo que se hace es un cepillado de las maderas para que así estuvieran otra vez limpias y se recolocan todos los soportes. Los soportes se colocan en la cuba, en el tanque, por pisos, por la cara superior, mediante travesaños, encajados en unas guías y soldados en el interior del tanque. Las piezas y fragmentos que se utilizaron como controles durante los tratamientos se situaron en un lugar fácilmente accesible. O sea, se cogen unas muestras representativas que serán las que nos ayudarán a ver cómo va todo el proceso de maderas. Estas van de menos duras a más duras y más voluminosas. Aquí vemos la curva de dosificación del PEC, es decir, que se empieza a una proporción más o menos de menos 5% de PEC y se va aumentando hasta llegar a un 80%. Se mantuvo el baño caliente a 60 grados durante todo el proceso y vemos la curva que sube bastante homogénea, muy, muy homogénea, la verdad. Este tratamiento duró aproximadamente un año y medio y se va aumentando, perdón, se va aumentando cada semana a razón de un 1% semanal hasta llegar a este 80%. Una vez acabada la impregnación, se hace una ligera presión que se eliminaba el PEC en superficie con ayuda de trapos húmedos y muy calientes. Los fragmentos ya limpios se ordenaban hasta completar un elemento dado tapado en plástico para así conseguir mayor lentitud de pérdida de humedad. Después de este periodo de aclimatación, se procedió a medirlas, pesarlas, fotografiarlas y enumerarlas. También con la ayuda de los dibujos que se hicieron en principio en la excavación, se identifican cada uno de los fragmentos por cada elemento y se unían además con grapas, que es una cuerda de piano, que es un alambre de inox muy fino, pero al mismo tiempo es resistente y duro. Y se enumeraban todos los fragmentos y se marcaban las rupturas en el dibujo anotando la numeración. Al final se embalaron con plástico de burbujas y este rompecabezas, así ordenado, facilitaría su reconstrucción. Decir que esta barca permaneció casi durante 25 años en el almacén del casc hasta que se decidió hacer la exposición. Aquí veis la exposición de la barca que actualmente se encuentra en el Museo Marítimo de Barcelona, con una que invito a todo el mundo a que pueda ir a verla. No explicaré cómo se hizo la restauración porque sería demasiado largo y me baso solamente en los tratamientos de conservación. La próxima barca que os voy a presentar, el volumen de pecio, se llama Barceloneta U, que se encontraba en Evaluar Midstía en Barcelona. Como os he dicho antes, es una excavación motivada por las obras de construcción de un edificio para hacer un parking en el año 2016 y se excava por el Servicio de Arqueología de Barcelona. Apareció a 5 metros por debajo del nivel actual del mar con un potente estrato de arena que se apoya sobre un estrato de limos. Corresponde, la parte de barco corresponde al lado del buque y está constituido por 10 genoles y 11 andanas de tabla de forro. Los restos miden entre 5 y 6 metros en sentido eslora, entre 4 y 5 de manga. Es un sistema de construcción nórdica y se data del siglo XV. Desde un principio se desestimó el levantamiento de la barca entera por varios motivos, como los tengo expuestos aquí. En un momento dado, esta barca se había de girar y parecía una aparición complicada. Además, requería de una construcción de una estructura metálica y una construcción de un depósito especial. Y que en un momento dado se pudiera desmontar para que pudiera pasar por las puertas del museo. Esto era un enorme coste de tiempo y dinero y, en cambio, si se desmontaba, se podía trasladar rápidamente al laboratorio del CASC-MAC, donde se dispone del equipamiento necesario y se reducían mucho los costes. Decir que esta barca llega al laboratorio del CASC pieza por pieza sobre un soporte de tablero marino y fijadas mediante un plástico para evitar la desecación. Llega debidamente etiquetado, como veis aquí el sistema de etiquetaje, que se hace con una cinta de acero inoxidable o también se puede marcar con plástico a través de dimo, se agujean los extremos y se clava con un hilo de acero inoxidable, como os he dicho antes, que era de esta cuerda de piano. Y se clava en la madera para así tener todas las piezas etiquetadas y no perder ninguna referencia arqueológica. Cada elemento también tiene un dibujo, como veis aquí arriba, un dibujo a escala 1-1, realizada encima de un calco transparente con rotuladores indelebles y donde se marcan los agujeros, los clavos, las grietas, etc. Cuando llena al casc, lo que se hace primero es una limpieza preliminar para evitar los elementos contaminantes y se introducen en unos depósitos con agua de agrifo a espera de tratamiento de desalaje y de impregnación. Pero a pesar de los cambios periódicos, estos baños se nos contaminan con microorganismos y por ello se utiliza un biocida. Una vez pasado un tiempo, ya se empiezan otra vez a hacer la limpieza ya profunda de las piezas. Esta limpieza de sedimentos no se hizo en la excavación, sino que se hará en el laboratorio. Y se hace con agua proyectada a través de mangueras y con la ayuda de cepillos de nilón, diferentes formatos y durezas, espátulas, bisturis fijos, de hoja recambiarve y punzones a veces de hierro y madera y ultrasonido. Se elimina la brea también, como en el otro, el lodo, la arena, las piedras y los restos de óxidos que se encuentran dentro de los clavos que era el que mantenía el barco unido. Además, en las piezas fragmentadas o en las grietas se unen con este tipo de grapas que nos construimos nosotros mismos a partir de este cable de acero inoxidable. También se toman una serie de muestras para conocer el tanto por ciento de contenido en agua de varias piezas, porque así sabremos también en qué estado de grapación tendremos el precio. Una vez limpiadas las piezas, una vez limpiadas las piezas, ya se colocan dentro del depósito, dentro del tanque. El tanque utilizado es el mismo que utilizamos para conservar las horras en el anterior barco que os he explicado. Y se procederá a hacer el desalaje y posteriormente la impregnación en pie caliente a una elevada concentración. Para eso, como veis aquí, se han creado diferentes pisos con esos travesaños de madera, de pino, y además se han puesto unas plataformas también de madera de pino perforado, con agujereado, para que sí sea más fácil el recorrido del consolidante dentro de la cuba. Y además, si se necesita sujetar algunas piezas, se pueden sujetar. Aquí vemos cómo va subiendo ya toda la plataforma y el depósito número uno que llamamos nosotros para poder colocar las piezas. Y aquí ya vemos encima casi todas las piezas colocadas. Algunas se tuvieron que sujetar también para que no flotaran en el baño. Una cosa importante es que se dejó un margen de 16 centímetros por encima, el cual se mantendría durante todo el proceso. O sea, no sería el tanque hasta arriba, sino que se deja estos 16 centímetros por encima. Porque tenemos que tener en cuenta la evaporación, esta evaporación, porque además, como vamos incrementando y vamos añadiendo producto cada semana, tenemos que tener en cuenta que queda un margen arriba. O sea, la velocidad de penetración del PEC no es siempre la misma y, por tanto, se tiene que mantener un equilibrio entre el incremento de concentración dentro del baño y la capacidad de absorción de las maderas, que son de naturaleza y dureza diferentes, ¿no? Y para asegurar que la impregnación se realice de manera homogénea en todas las piezas. Como he dicho, aquí se va a incrementar, son piezas, había piezas bastante gruesas y se proyectó la impregnación en tres años. Y el incremento fue de 0,5% semanal durante estos tres años. Aquí vemos ya la cuba llena de agua y PEC con las maderas preparadas. Y aquí vemos la tabla de mando donde se puede manipular, lo que os he dicho antes, con temporizador la bomba y la temperatura. Y aquí vemos la bomba que hará recircular el baño a través del tanque. Estas piezas de aquí son las piezas que yo llamo piezas testimonio, que ahora os voy a explicar qué son exactamente, que ya os he explicado un poco en el barco de las zorras. Que había para ver cómo va todo el proceso de impregnación. Estas piezas testimonio, que yo llamo, son las que nos darán las pautas para ver cómo funciona el tratamiento. Porque claro, tenemos las piezas inmersas debajo del agua, debajo del PEC agua y no las vemos. Pero estas piezas sí que las podemos ir sacando con más facilidad y así vemos cómo va funcionando el tratamiento, si estamos dentro de lo que estábamos esperando. Por tanto, como las piezas son unas más gruesas y otras más delgadas, unas más duras, otras más blandas, se cogió unos cuatro testimonios. Aquí tenemos, por ejemplo, el testimonio de la paderma, que era una pieza bastante gruesa y esta fue la que rompió la máquina durante la excavación, que fue la primera y por lo tanto la cogimos como muestra. Y luego aquí tenemos unas tablas de forro para piezas más pequeñas. Lo que se hizo fue clavar unos tornillos de acero inoxidable para poder, en el control semanal, medirlas a nivel de los cortes de la madera, tanto tangencial, radial como longitudinal. Y además, cada semana también se pesaban las piezas y se observó que mantenían el peso porque, deduciendo que a medida que se iba sacando el agua, iba entrando el PEC. El peso era bastante estable. Y además también hicimos unos dibujos encima de unos papeles poliéster para también ver cómo iba procediendo el tratamiento, para ver que no hubiera ningún encogimiento, fisuras o grietas que tuviéramos que lamentar. Este proceso era semanal y era muy, muy importante. Y además también se iban tomando fotografías de cada una de las piezas. En estos controles semanales, además, también lo que hacíamos era el control de evaporación, que siempre se mantuviera a estos 16 centímetros de altura. Y además comprobábamos la concentración del baño de PEC. Con lo cual cogíamos una muestra, una cápsula Petri, la pesábamos y la desecábamos en el desecador durante cuatro horas a 85 grados centígrados. Y luego se aplica la fórmula matemática, que si no se conoce, bueno, se puede explicar en otro momento, pero ahora no la explicaré aquí. Y así conocíamos el tanto por ciento de PEC que teníamos en el baño y si teníamos que añadir o no PEC semanalmente. Aquí os enseño la concentración de PEC en el baño. Os he dicho, para resumir un poco, que se empieza a un 10% y esta proporción la durará desde entre un mes y dos meses. Y luego vemos la curva, que es bastante homogénea, aunque a veces nos diera algún pico hacia abajo, pero va subiendo bastante homogéneamente. Y aquí llegamos a una concentración de un 75% de PEC. No llegamos al 80%, solo al 75%. Luego, una vez acabada la impregnación en PEC, lo que hacíamos era sacar las piezas del baño, sacar las piezas del depósito. Aquí veis las instalaciones del CASC con sus depósitos. Sacamos las piezas del baño y las colocábamos encima de la mesa para poder sacar el excedente de PEC, porque la verdad es que sale mucho PEC. Y cogíamos con esponjas naturales y agua caliente y íbamos sacando todo ese excedente de PEC. Al mismo tiempo que íbamos sacando el excedente de PEC, íbamos colocando en una cámara que construimos de manera efímera, con maderas y plástico negro, las íbamos colocando dentro de esta cámara para que no perdiera esta humedad que tenía en el momento de salir del tratamiento. Colocamos unos humificadores para poder mantener el máximo de humedad dentro de la cámara y además unos dataloggers para controlar qué humedad y temperatura teníamos en cada momento. Cuando llevábamos unos tres meses, se decidió que la estabilización del barco continuaría en otra parte. No se haría en el CASC, sino que continuaría en el Museo Marítimo de Barcelona. Por lo tanto, lo que hacemos es coger las piezas y trasladarlas aún sin finalizar la estabilización y se llevaron al Museo Marítimo de Barcelona. En el Museo Marítimo de Barcelona tuvimos que construir otra vez otra cámara, también de manera efímera, porque se pensó la estabilización, una cosa que no os he dicho, que se pensó una estabilización de un año para aclimatar las maderas a temperatura y humedad ambiente. Se construyó esta cámara donde se realizó la estabilización, el secado de las piezas y se colocaron, bueno, con plástico negro, como veis aquí, y también una estructura de madera. Totalmente efímero, que cuando se acabara este proceso esto se podría destruir, desmantelar, sin dejar rastro, digamos. Y lo que se hizo durante este periodo de un año también fue lo mismo que durante el proceso de impregnación. Se iban controlando las piezas testimonio, con sus pesadas semanales, el control de medidas, y además se añadió la medida de la humedad interior de las maderas. Una vez acabado, bueno, aquí veis el gráfico del gráfico de estabilización de este año y donde podéis apreciar cómo va disminuyendo la humedad en las maderas poco a poco. Decir que en la cámara de estabilización también había unos ataloguers que controlaban esta humedad y los humificadores, con un temporecedor, que íbamos apagando a medida que queríamos ir bajando la humedad relativa dentro de la cámara. Y aquí veis cómo va bajando la humedad hasta llegar a una humedad de un 60% aproximadamente. Intentamos mantener en todo momento también la temperatura a unos 20 grados. También había un datalogger que controlaba lo que era la fuera de la cámara, el ambiente de fuera de la cámara de estabilización. Una vez estabilizado, estuvo un tiempo a ver qué se hacía y este otro pecio actualmente también se puede ver en el Museo de Historia de la Ciudad de Barcelona, que os invito también a que vayáis a visitarlo. Aquí veis que lo han puesto, nosotros no llevamos el trabajo, desde el CAS no se llevó el trabajo, sino que lo llevó el Museo de Barcelona con la conservadora Lidia Bosch, que fue la que programó todo el sistema de exposición con este soporte y además se ha colocado dentro de la vitrina donde se puede controlar la humedad y la temperatura dentro de esta vitrina. Aquí vemos que cogieron las piezas, aprovecharon los agujeros para coger las piezas en su nuevo soporte. Finalmente, voy a explicar el Bachel Sinsens y el Bachelú que se encontraba en la Plaza de los Carros de Tarragona. Estos barcos también salen a la luz con unos trabajos de eduación de unas vías férreas. Y son dos barcos datados del siglo XVIII. Llegan al laboratorio del CASC también encima de unas tablas y embalados con plástico para que no perdieran humedad, para que no se secaran, digamos. Y se colocan en los depósitos del CASC de manera provisional para antes, para después hacer los tratamientos. Decir que estos, a diferencia de los otros dos barcos, se tratarán por alifilización, no por impregnación a saturación, digamos. Luego, antes de ponerlos otra vez y a prepararlos para ponerlos a desalar, lo que se hace es limpiar otra vez las maderas, pero decir que sí, en esta ocasión, sí que las maderas ya vienen muy limpias de excavación. Se montó una estructura en la propia excavación y ya se limpiaron bastante allí. Pero antes, aquí, antes de hacerlo, antes de poner el tratamiento, lo que se hizo fue hacer la limpieza de todas las maderas. Y además, se hizo, se cogieron todas las medidas, se pesaron todas las piezas y se se dató todo su estado de conservación. aquí tenemos cómo preparamos otra vez los depósitos con otros de los depósitos que tenemos en el casco. Aquí veis los depósitos y aquí estamos preparando con este mismo sistema de pino machiambrado, agujereado, con esas traviesas y estas que se pueden sujetar en estas otras que están soldadas en la parte de la cuba, de la parte del inox de la cuba. Aquí vemos cómo vamos poniendo todas las maderas y además, bueno, el tratamiento el tratamiento perdón, el tratamiento que se utilizará será el tratamiento por lifilización. Pero antes hacíamos una preimpernación que llamamos pretratamiento con PEC 400 al 20% con un determinado tiempo y luego pasamos a un PEC 4000 pasando de PEC al 20% al 30% y al 35% respectivamente. Este proceso dura como mínimo un año. Lo que pasa es decir que estas piezas fueron desmontadas y además fueron cerradas a nivel de nuestra maquinaria, de nuestro lifilizador que hace una medida de 1,80m. Una vez hecha la impregnación lo que se hizo es la congelación para poderlas colocar dentro del lifilizador. No voy a explicar la lifilización porque todos ya sabemos más o menos cómo funciona la lifilización, el proceso de lifilización. Una vez congeladas ya se ponen las piezas dentro del dentro del lifilizador. Este es el lifilizador que tiene el CASC. Es un lifilizador que adquirió en el año 1998 y que funciona desde entonces y contamos con dos lifilizadores en realidad. Con dos lifilizadores que son el 650 y el 680. Son de Alfa 650 y 680. Están construidos con una versión compacta tipo cónsula sobre ruedas e incorporan en su interior la bomba de vacío que podéis ver aquí, la bomba de vacío y de doble tapa y un sistema frigorífico con dos compresores en cascada. Estas unidades se presentan en un mueble metálico, veis que están en un mueble metálico con una puerta detrás para poder acceder a todo el interior para hacer el mantenimiento. Luego en la parte de delante vemos aquí los paneles de control que funcionan como un microprocesador con pantalla digital en la que se visualizan estas funciones de temperatura y vacía. En estos momentos no puedo manipular ni el vacío ni la temperatura no puedo manipular nada, ya viene de hecho de fábrica, digamos. Luego en la parte de delante tenemos lo que es el condensador donde coge toda el agua de las piezas y las deja congeladas y que es accesible mediante una puerta de frontal acrílica transparente y su interior es de acero oxidable. Tiene una capacidad máxima de 10 kilos. Estos glifilizadores están conectados al recinto de trabajo que este es el recinto de trabajo aquí veis el recinto de trabajo están conectados a través de estos tubos y con unos grifos que se pueden abrir y cerrar para conectar el glifilizador. Este glifilizador tiene unas medidas de metro ochenta por ochenta de diámetro. Además disponemos de este carro que tiene tres pisos que es de acero oxidable con un fondo de plástico rígido. Decir que en estos momentos de aquí seis meses vamos a tener un glifilizador nuevo que me hace mucha ilusión y que hemos aplicado con nuestra experiencia todo lo que hemos añadido todo lo que con nuestra experiencia nos ha dado gracias a todos estos años de glifilización desde 1998. Una vez acabado la glifilización lo que se hacían era eliminar los restos de PET que quedaban en superficie a través de aire caliente y también se iban colocando en las estanterías de la Nación del Casca a espera de ser a espera de ser expuestos estos dos pecios que van a ser expuestos si no es este año el año que viene en el Museo de los Tenglados del Puerto de Arragona. Luego haciendo aquí tenéis una gráfica donde pongo un poco el resumen de la glifilización como os he dicho es un glifilizador que tiene sus medidas por lo tanto nos obligó a hacer 42 glifilizaciones y sacamos 1100 litros de agua y esto implica unas 10.000 horas que son unos 433 días unos 14 meses aproximadamente esto es para el Bachel número 1 y para el Bachel número 500 se hicieron 15 glifilizaciones y se sacó unos 350 litros de agua son unas 3.000 horas casi unos 123 días y 4 meses más o menos para hacer un resumen de lo que tratamos en glifilizar todas estas piezas y aquí vemos una serie de materiales asociados a este a este precio vemos el antes cuando está mojado y a una vez ya secado en el glifilizador aquí vemos un fusil con sus concreciones y una vez ya sacada todas las concreciones podemos ver toda la forma aquí otro de los fusiles que encontramos asociados a estos barcos y además también encontramos se encontró un mortero de piedra con su mano con su mano de mortero y aquí veis una polea y bueno con esto acabo mi presentación y solo quería darles las gracias y si tienen alguna pregunta al final de todo pues estamos a su disposición gracias gracias Gracias.